Perico, hay que invitar a la gente, este 17 de abril, viernes espectacular de Arena México, al punto de las 20.30 horas, se presenta, reaparece la peste negra, Negro Casas, Cabernario, el líder de la peste negra, Mister Miela, Volador, Último Guerrero, Rey Escorpión, Místico, no se les olvide, los espero, este 17 de abril, al punto de las 20.30, Arena México.